Yo también estoy happy, a mi lado, Gamboa, Luis Gamboa. Oiga, tiene que hablarme usted, tiene que hablarme de esta técnica de pintar. Esto, esto, esto es con plumas, cuéntame, ven Gamboa, cuéntame esto. Para mí es un placer. A simple vista uno lo ve a lo lejos y dice, es pintura. Pero qué realmente, cuéntame. Es pluma. El arte plumario es una técnica que es muy antigua, de cuando la civilización azteca. Inclusive ellos lo usaban decorado, detocado. Esas piezas se encuentran actualmente en el museo en buen estado de conservación. Quiere decir que la técnica perdura. Gamboa, ¿qué tiempo te lleva un cuadro como este? Por ejemplo, este de Lebrón, ¿qué tiempo te lleva? Bueno, Lebrón ya unos cuantos días. ¿Lebrón se habrá visto él en pluma? No, no se ha visto, pero bueno. Gracias, tengo el privilegio de hacerlo personalmente. Qué bien. Esta pieza, por eso no está ni en venta. Qué bueno. Ya la tengo en contacto, bueno, yo soy fan número número de él. También utilizas una técnica, por lo que pude leer, que es con el vino. Vino tinto. Vino tinto. Vino tinto sobre cartulina. ¿Y tú prefieres pintar que tomarlo o lo vas a tomar? Las dos cosas. Las dos cosas. Mientras vas haciendo el cuadro, vas degustando el vino. No, no, no. ¿No? No, tampoco así, no. Oye, en el tipo de pluma, ¿qué tipo de pluma utiliza? ¿De qué ave en específico? Por ejemplo, este cuadro. Bueno, las plumas como tal las venden en muchas entidades como tal. Está Michael. La tienda Michael es comercialista de artículos para manualidades, artesanía. Ahí te venden los paquetes de plumas, que inclusive para que salen buenas piezas. ¿Sabes tú de algún otro artista de la plástica que haga este trabajo? No, no. Es decir, que estamos hablando exclusivamente con el hombre que lo hace. Sí. Bueno, no lo he visto. Ya. Y la colección, ¿cuántos cuadros agrupa en este momento? Tengo uno alrededor de 36 piezas. 36 piezas. ¿Es alguna indiscreción si te pregunto en qué precio, por ejemplo, se mueven los cuadros? Bueno, eso sí la... no, no, no le puedo decir todo. No se puede decir. No se puede decir. Pero ¿son caros? ¿Son asequibles? Sí, claro. ¿Algún trabajador nuestro se los puede comprar? ¿Alguien del canal? Sí. Sí, Muro, no son caros. Es que me estaba preguntando, Muro, que para decorar un bar que tiene, me decía, me encanta este. Le dije, Muro, creo que es medio salario del año. Pero hay muchas personas también en el estudio que te pueden aportar plumas. No sé si te quisiera que te dieran los nombres, si te interesa, Gamboa. Porque realmente siempre que los veo, los veo llegar con aves, sobre todo a Analidia, que lo mismo anda con un pato que con una gallina. Y dije, bueno, a lo mejor va ahí. Gamboa, placer, dime dónde se te puede encontrar, dónde se te puede seguir, si tienes un sitio web, porque esto es muy novedoso realmente. Bueno, ahora en cámara debe estar ahí en mi página. ¿Está ahí todo puesto? Sí, están todos los datos ahí. Muchísimas gracias. Inclusive ahora estoy en Roberto Ramos, en Cuba 8, hay piezas también que están ahí. Ah, sí, bueno, perfecto. Ante todo voy a mostrarles algo que tengo. A los cubanos que llevan mucho tiempo seguro ir a Cuba. ¿Cómo no? La bojita en medio. Ah, la bojita en medio, hecha en pluma. En pluma, sobre el lienzo. Oye, me parece, me parece extraordinario. Muchísimas gracias Gamboa por estar con nosotros, por venir al Happy Hour y por mostrar este novedoso trabajo. Muchas gracias. Yo me voy a un mensaje que usted tiene que escuchar. Aquí regreso.